Alimentaria 2017 es uno de los eventos más importantes para quienes trabajan en la industria alimenticia y sus proveedores, así como para estudiantes y academias. En esta edición, el visitante podrá disfrutar una amplia oferta en los 250 espacios comerciales ubicados en el Centro de Exposiciones del Hotel Tical Futura, entre los que encontrará gran variedad de productos tanto industriales como artesanales. Este año crece la oferta internacional. Cuenta con la participación de Israel, Corea, Italia, México, Estados Unidos y Perú. En la feria se realizará el Congreso de Restaurante 2017, la competencia Junior Chef y la entrega del galardón, tenedor de oro. La principal novedad para esta edición es la implementación de tecnología y cómo están cambiando la industria alimentaria, por medio del uso de Internet y aplicaciones. También puede encontrar proveedores de equipo y maquinaria especializada para la industria. La feria permanecerá abierta de 9 a 19 horas. El precio de entrada es de 30 quetzales diarios. El gran cierre es el jueves 7 de septiembre con el Festival Gastronómico 2017. Puede adquirir sus entradas en www.tiquibox.com o el día del evento. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Noé Medina.